Se parece al nombre, ¿sabes? Porque ella es Humara, mi esposa es Humara, que está por ahí. ¿Dónde está esa mano? Después que uno vive, veinte desengaños que importa a uno más, después que conozcan la acción de la vida, no dejes dudar. Hay que darse cuenta, que todo, 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 todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total. La vida es un sueño y todo será. La realidad, la realidad de esta ceremonia, ¿por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un amor! Gracias. 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 Yo lo sabía Pero mucho corazón